Y en tu salud, un estudio publicado por la Asociación Médica Americana revela que la mitad de los adultos en los Estados Unidos padece algún tipo de diabetes. Esto, si dentro de esa cifra se incluye a quienes padecen la prediabetes, lo cual es la condición del individuo cuando está a punto de contraer dicha enfermedad. Gustavo Jaimes habló con un médico experto, quien nos cuenta un poco más sobre los peligros de este padecimiento. ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Y si aún está a tiempo, ¿cómo se puede evitar? Adelante, Gustavo. Así es, Silvana. Pues fíjate que un estudio por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que las minorías son las más propensas a contraer diabetes, especialmente los afroamericanos, los hispanos y los asiáticos, en comparación con la comunidad caucásica. Y aunque los investigadores aún no saben a ciencia cierta por qué ocurre este peculiar fenómeno, lo que sí se sabe es que todo esto se debe a una dieta cada día más deficiente en frutas y verduras, lo cual juega un papel muy importante en el riesgo de contraer esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en la sangre están por encima de lo normal. Esto debido a que el páncreas, que es el encargado de transportar la glucosa hacia las células, no está funcionando correctamente, lo que causa que el azúcar se acumule en la sangre. Específicamente nuestra comunidad hispana la diabetes es mucho más común que en el resto de la población. Nosotros por razones genéticas tenemos más propensión a la diabetes y es un fenómeno que no está diagnosticado adecuadamente. Muchas de nuestras comunidades no tienen los servicios médicos y la atención necesaria. A la fecha se tiene conocimiento de dos tipos de diabetes, la tipo 1 que es la menos común y es diagnosticada por lo general en personas jóvenes, y la diabetes tipo 2, la cual presenta entre el 90 y 95% de los casos diagnosticados y usualmente se presenta durante la edad adulta. La gran diferencia es el mecanismo, una es principalmente la falta de insulina, como es la diabetes tipo 1, y la otra es principal, no hay falta de insulina, hay exceso de insulina porque no está funcionando y hay resistencia al efecto de la insulina. Varios estudios han demostrado que la actividad física puede reducir considerablemente el riesgo de la diabetes tipo 2, ya que está relacionada con la obesidad. Respecto a la diabetes tipo 1, las maneras de prevención son algo imprecisas aún, ya que es generada principalmente por factores genéticos. Hay algunos factores genéticos que no están completamente delucidados en diabetes, pero sabemos que la gran mayoría de ellos se aprende, son hábitos que se aprenden, el hábito de comer o el hábito de no hacer ejercicio. En la actualidad los investigadores están tratando de encontrarle una solución a esta enfermedad, que va desde el trasplante de páncreas y de células hasta la creación de un páncreas artificial. Sin embargo, mayormente se está enfocando en la prevención y hacer que la gente cambie sus hábitos alimenticios y tenga una vida cotidiana más saludable. Recuerde que información como esta, todos los miércoles la puede encontrar en el segmento Tu Salud, solo en Telemundo Utah. Tu Salud es traído a ustedes por cortesía de Intermountain Healthcare. Muchísimas gracias Gustavo por ese enlace de salud que nos has brindado. Hacemos una pausa más, pero antes le quiero recordar.